¡Ponte la cara a la carcera! ¡Ponte a la carcera! ¡Talquíntica! ¡Ponte a la carcera! ¡No! Yo lo hago, yo lo puedo. ¡Vete también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Para rivista! ¡Ve, chiquita! ¿Qué? Bueno, va a ir a la gracia. ¡Este, el dinero tiene! ¡Dile que te lo ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡No lo quedaba! Oye, no te preocupes en hacerlo. ¿Dónde va a ir mejor? Ahora está grabando ahí como que... ¡No! ¡Ajá! ¡María, soné de la cámara! ¡Ay! 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 ¡Hola, señor! ¡Todo que échale a la traje, que me suma! ¡Ya es de ña, no! Pero deja que coja el sartón, oye! ¡No, le va a hacer que coja el sartón! ¡Era, ya! ¡No, le va a hacer que coja el sartón! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Ella es hija de igre también! ¡Madre mía, está tan diferente! ¡Y tú, 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 tú! ¡Ay! ¡Sunch! ¡Señor, sí! ¡Sí, tú! ¡No, le va a irań ver! ¡Señor salto, mamá! ¡No, le quedó lo que se dañe tour, ¿eh? ¡Nos podemos poner en falamano para yo e con Lonnie a我的 palestra ir... ¡Suscríbete不上 phone a la cara! ¡ELnessos, i nenhuma杓á pincelada! Y vitamina, ahí moesta bal스루...